Me llaman el huerfanito Yo no conozco a papá Me llaman el huerfanito Yo no conozco a papá Solo conozco a una madre A quien le llamo mamá Solo conozco a una madre A quien le llamo mamá Mi padre me abandonó El día que yo nací Mi padre me abandonó El día que yo nací Para que yo quiero padre Si con mami soy feliz Para que yo quiero padre Si con mami soy feliz Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gracias por haberme dado La madre te adoro tanto Gracias por haberme dado La madre te adoro tanto Hermano Hermano Y este consejo Que aquí yo te quiero dar Hermano Y este consejo Que aquí yo te quiero dar No abandones No abandones a tu madre Que no hallarás otra igual No abandones a tu madre Que no hallarás otra igual Si acaso te da un consejo Si acaso te da un consejo No trates de contestarle Si acaso te da un consejo No trates de contestarle Que no hay consejo más seno Que el consejo de una madre Que no hay consejo más seno Que el consejo de una madre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Padre 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 Yo te adoro a ti mamá Mamá, mamá Yo te adoro a ti mamá Mamá, mamá Yo te adoro a ti mamá Mamá, mamá Yo te adoro a ti mamá